Bueno, buenos días a todos y a todas, soy Rocío Lagares García y hoy os voy a presentar una sesión que he preparado con mi compañera Marina García Delgado sobre el duelo gestacional y el duelo perinatal. Voy a hablar un poquito sobre la actuación de la matrona en el ámbito psicosocial y emocional sobre todo en el ámbito hospitalario. Lo primero que voy a aclarar es la definición del duelo gestacional y del duelo perinatal. Bueno, pues en primer lugar el duelo según la Real Academia Española son aquellas demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene pues por la muerte de alguien. En el caso del duelo gestacional pues hablaríamos de aquel que sucede durante el embarazo. Y el duelo perinatal sería el que va desde la semana 28 del embarazo hasta la primera semana de vida. En cuanto a los datos estadísticos de nuestra comunidad, pues mencionar que la tasa de mortalidad perinatal, que es aquella que se conoce, bueno, la que va desde la semana 22 de embarazo hasta la primera semana de vida, es del 5,1 por 1.000 nacidos totales. Estos son datos del año 2020. Y bueno, sí que me parece importante destacar pues que un tercio de los embarazos pues se pierde de manera espontánea. Vale, ahora voy a pasar a explicar el protocolo que tenemos actualmente en el hospital Chagurricho sobre el duelo gestacional y perinatal. Mencionar que este es un protocolo que no solo se enfoca en la mujer, sino que también lo enfocamos en la pareja y en la familia. Y bueno, pues que debido a que cada pareja y cada situación es única, es muchas veces imposible aplicar un protocolo que sea estándar y uniforme. Ya que bueno, pues hay que adaptarlo a cada situación, hay que individualizarlo para poder ofrecer pues aquel ser, a todas aquellas actuaciones que estén preparadas para afrontar cualquier tipo de reacción y necesidades. Vale, para poder explicar este protocolo me gustaría definir las tres situaciones que nos podemos encontrar y que en las tres, en todas ellas, pues aplicaremos las mismas fases. En primer lugar, tenemos la interrupción legal del embarazo, como el ILE. Esta se realizaría hasta la semana 22 de embarazo y serían los casos en los que tanto el embarazo como la salud de la gestante o el feto, pues conlleven riesgo para la vida de ellos. Y también en los casos en los que exista anomalía en el feto, como puede ser la trisomía 21, que sería el síndrome de Down, la trisomía 13, que sería el síndrome de Pató o la trisomía 18, que sería el síndrome de Edwards. En segundo lugar, tenemos la muerte gestacional, que sería la ausencia del latido durante el embarazo y que en el caso de Chagurrichu, pues aquí atenderíamos a las pacientes que ingresen en mayor, en una semana superior a la semana 12, ya que son los casos en los que sí que necesitarían de ingreso para aplicar todo este protocolo y todo el proceso. Y por último, tenemos la muerte neonatal, que sería pues el fallecimiento tras la muerte, perdón, fallecimiento tras el nacimiento. En este caso también tenemos dos situaciones. La primera situación sería aquella que, bueno, pues un recién nacido que nace vivo y que se espera su fallecimiento por cualquier malformación o anomalía, se espera su fallecimiento tras los próximos minutos o horas. Y por otro lado, pues tenemos la situación en la que nace un recién nacido vivo y fallece de manera espontánea, inesperada. Vale, pues a continuación voy a explicar las diferentes fases que van a darse en este proceso y de todas las funciones que vamos a ir aplicando. Que, bueno, son funciones que principalmente recaen sobre la matrona y sobre la auxiliar de enfermería que esté a cargo ese día. Y como ya he comentado antes, pues sí que serán funciones que enfocaremos sobre todo en lo que es el ámbito emocional y psicosocial. Vale, pues nuestra actuación va a comenzar con la admisión en el servicio de nuestro paciente. Entonces, ante una disminución de movimientos fetales, pues lo primero que tenemos que hacer es favorecer el acompañamiento de esta mujer por la persona que ella prefiera. Incluso durante la exploración de los signos vitales del feto, pues también favoreceremos este acompañamiento. Tras la confirmación ecográfica y diagnóstico de muerte fetal, pues procuraremos dar una información breve, clara y concisa, sin profundizar en detalles, ya que, bueno, pues posteriormente ya tendremos tiempo de explicar todo más profundamente. Aclararemos todas aquellas dudas que puedan surgir en estos momentos y, bueno, pues sobre todo muy importante respetar silencios y utilizar técnicas de comunicación. Que en el cuadro de abajo, pues bueno, podéis ver ejemplos de frases que tenemos que evitar y por cuáles las podríamos sustituir. Esto, bueno, es una opinión personal. Yo creo que las que debemos evitar quizás sean las que primero nos pueden pasar por la cabeza a la gran mayoría de la gente y que no reparamos en que, pues bueno, pueden hacer bastante daño de lo que nos pensamos. Vale, en caso de que esta actuación o de que no, de que la situación no requiera una actuación inmediata, pues nos olvidaremos de los tiempos. Dejaremos que la pareja, pues bueno, esté de manera íntima, en una sala específica para ello y que se tomen todo el tiempo que necesiten, pues para asumir la situación, para desahogarse. Procuraremos eso, pues mantener un clima discreto que, como ya os he comentado, se realiza en una sala específica, pues intentando que estén alejados del resto de pacientes, donde puedan escucharse monitores cardiotocográficos. Todo esto se realiza en el servicio de urgencias ginecológicas de Chagorichu. Entonces, también pues para que el trato sea lo más humanizado y personal posible, pues es también importante presentarnos con nuestra nombre categoría profesional y aquí también será la primera vez que les ofrezcamos el servicio de psicología que hay disponible en el hospital, que bueno, más adelante hablaré un poquito sobre ello. Y sobre todo, pues bueno, intentar mantener la calma en todo momento, ya que, bueno, pues van a darse reacciones en esta pareja que son propias de la primera fase del duelo, que es la negación y la búsqueda de culpabilidades. Vale, la siguiente fase que nos encontraríamos sería la fase de inducción y dilatación. Para proceder a este proceso, a esta fase, también ubicaremos a la pareja en una sala específica para ello. Y para que, bueno, pues para que todos los profesionales que trabajan en esa zona, pues conozcan que ahí está habiendo un duelo perinatal, lo que hacemos es colocar en la puerta la imagen que veis, la mariposa, que es la imagen identificativa del duelo y de esta manera, pues aseguramos que el ambiente íntimo y que el clima discreto, pues es efectivo. Por otro lado, bueno, pues es el momento de empezar a forjar una relación de confianza con la pareja. Pues mostrarnos presentes, escucha activa, empatía. También es importante en esta etapa, en esta fase, pues intentar ir valorando, ir descubriendo, a ver cuáles son las preferencias de esta pareja de cara al expulsivo, de cara a cuando nazca el bebé, pues a ver qué querrían hacer ellos. Si querrían verle, si querrían tocarle, si querrían estar con él o si preferirían, pues no, no tener contacto. Bueno, en principio sí que se recomienda ver al bebé y estar con él, pero bueno, siempre se puede ofrecer otras cosas, como por ejemplo realizar una caja de recuerdos, que también hablaré más adelante sobre ella. Para darle la identidad que merece al bebé, pues es importante llamarle por su nombre, tener en cuenta los valores y creencias de esta pareja y de su familia, y bueno, pues volveremos a hacer un poco mención del servicio de psicología que ofrecemos. Y bueno, pues como en cualquier otro proceso, explicar todo aquel procedimiento que vayamos a realizar. Y bueno, muy importante también, cara al dolor físico, pues intentar administrar una epidural precoz. En estos casos sí que es algo que se suele hacer y que está muy recomendado. Y bueno, por último también haremos entrega de una hoja llamada apoyo ante la muerte de tu bebé, en la cual, pues bueno, se habla un poquito de cuál es la sintomatología, tanto física como psicológica, que es esperable en esta etapa. Y también les hablan un poco de las citas que van a ir teniendo posteriormente desde atención primaria. Vale, pues en este momento ya, tras la nutrición y la dilatación, pues pasaríamos al momento del expulsivo, que también lo podemos dividir en dos momentos. Uno sería previo al nacimiento, que bueno, pues mencionar de esta etapa, pues que es un momento muy complicado, tanto física como psicológicamente y para disminuir en todo lo posible ese dolor, pues esos dos aspectos que he puesto ahí son muy importantes. Tanto una analgesia adecuada como no limitarnos en tiempos. Igual que anteriormente ya he dicho, pues dejar todo el tiempo que necesite la mujer prepara los pujos y ya que en este caso, pues no tenemos prisa. Bueno, tras el nacimiento del bebé, pues pueden darse dos situaciones en función de lo que hayamos pactado con la pareja en la etapa anterior. La primera situación, pues podría ser aquella pareja que decide no ver al bebé y en este caso, pues procederemos a sacarle inmediatamente de la sala. Y bueno, lo que sí que se suele preguntar también, pues si algún familiar o alguien ha llegado estaría dispuesto a tener ese contacto con el bebé o incluso en caso de que haya nacido con vida, pues a poder realizar esas medidas de confort. Si no hubiese nadie disponible, pues seríamos los profesionales sanitarios los que realizaríamos estas medidas. Y bueno, pues en caso de que sí que hayan decidido ver y estar con el bebé, pues sí que utilizaremos ropita de bebé, les ofreceremos poner gorrito, body, pañal y siempre pues intentaremos evitar todo aquel material sanitario, pues como bateas, paños quirúrgicos y demás. Vale, la siguiente fase sería el cuerperio inmediato. Bueno, pues esta fase entraría también dentro de todo ese tiempo que vamos a dejar a la pareja para que se despidan de su bebé. Y bueno, pues una vez más, recalcar la emergencia según necesidad, respetar silencios. Bueno, en esta fase es muy difícil a veces encontrar el equilibrio entre dejar espacio y intimidad a la pareja y mostrarnos disponibles y presentes para aquello que necesiten. Volveremos a hacer mención sobre el servicio de psicología disponible y bueno, pues el destino de esta mujer en caso de que precise ingreso sería en la planta de ginecología, sería en una habitación pues bueno, lo más alejada posible para seguir manteniendo su intimidad. Y en caso de que se vayan de alta al domicilio, pues se les explicarán los recursos disponibles, los recursos de apoyo disponibles. Por un lado, está en un servicio que ofrece os aquí de hecha, que va a cargo de la Red de Salud Mental de la OSEARABA, que se llama el Programa de Brazos Vacíos. Y por otro lado también, bueno, pues mencionamos una asociación vasco-navarra que se llama STUCHIC y que también trata sobre el duelo perinatal y gestacional. Vale, en cuanto a la lactancia materna, bueno, pues también hay que explicarles las tres opciones que existen. En primer lugar, pues está la inhibición farmacológica, que consiste en administrar una medicación para evitar que se dé la subida de la leche. En segundo lugar, sería la inhibición fisiológica, que en este caso, pues bueno, sería explicarle a la mujer la técnica adecuada para que vaya disminuyendo esa producción. Y por último, sexta también la donación de leche materna, que bueno, pues se les pondría también en contacto, se les daría información sobre el Banco de Leche Materna de Euskadi, para que, bueno, en caso de que así lo deseen, pues para que tengan esa información. Ahora voy a pasar a hablar sobre la caja de recuerdos antes mencionada. Bueno, existe evidencia, se ha visto que tanto el contacto con el bebé como la realización de una caja de recuerdos, pues ayuda a prevenir el duelo complicado. Y que la personalización del bebé, pues le da identidad, ayuda también a colocarlo en la memoria de la pareja y a disminuir el dolor y el estrés postraumático. Entonces, bueno, pues esta caja es una caja que donó la asociación de escúchica al hospital de Chagorichu. Y en ella, pues se pueden contener diferentes, se pueden incluir diferentes cosas. Se puede incluir una cuartilla donde podemos colocar el nombre y la ficha de nacimiento. Podemos también recoger las huellas de las manos sobre los pies, incluir, pues bueno, el gorrito que le hemos puesto al nacer, la pulsera identificativa, un mechoncito de pelo, también unos saquitos que se suelen reservar para los fetos de la primera mitad de la gestación. Bueno, cualquier otro objeto que los progenitores deseen. También damos la posibilidad de, si quisieran, pues sacar una foto, que se puede sacar, pues bueno, si quieren, con ellos en brazos o, bueno, pues en su lugar también en una cunita, siempre con ropa de bebé y evitando el material sanitario. Esta caja de recuerdos, en caso de que la pareja, pues no esté dispuesta o no esté preparada para llevársela en ese momento, se puede dejar en custodia en el hospital durante 45 días. Y si en ese tiempo, pues, deciden ir a recogerla o reclamarla, pues estará ahí disponible. Y bueno, pues en caso de que haya pasado ese tiempo y no lo hayan reclamado, pues se procede a la destrucción de la misma. En cuanto al apoyo psicológico mencionado, pues bueno, este es un servicio que se le ofrece tanto a la mujer como a la pareja. Y durante el ingreso, pues en caso de que esta pareja haya aceptado ese servicio, pues reciben la visita de la psicóloga, tanto en el servicio de urgencias ginecológicas como en la planta. El seguimiento de este, bueno, el seguimiento psicológico sería mediante el programa de brazos vacíos que ya he mencionado. Y bueno, sí que comentar que esto es una derivación que tiene que hacer o ginecología o médico de atención primaria. Que en este caso, pues las matronas no podemos derivar a este servicio, psicología. Y bueno, pues muchas veces esto sí que conlleva retraso en la atención, pues porque al final las mujeres suelen acceder, sobre todo en atención primaria, pues suelen acceder directamente mediante la matrona. Vale, esta sería la última fase que vamos a tener durante todo este proceso. Es la visita corporal, la visita que se realiza pues al mes y medio de haber dado a luz, en lo que denominamos la cuarentena, la cuarentena. Es una consulta que se realiza en el servicio de ginecología y obstetricia, donde, en el mismo lugar donde fue, donde se desencadenó todo el proceso. Y es una consulta que realiza ginecología. Sí que como curiosidad, pues bueno, mencionar que si el recién nacido nació con vida, es una consulta que se realiza conjunto con el servicio de pediatría. Y bueno, pues en esa consulta, entre otras cosas, pues se les da información sobre los resultados que haya podido haber hasta el momento y se les informa de nuevo, pues sobre los recursos de apoyo antes mencionados. Los resultados me refiero a, pues eso, anatomía patológica o en caso de que se haya hecho autopsia. Vale, y por último, pues para finalizar, como modo de curiosidad voy a exponeros un poco pues el destino de los restos fetales en función de las semanas de estación. En primer lugar, los fetos que hayan nacido con vida de 22 semanas o fallecidos de más de 180 días, que serían 25 más 5 semanas, su destino son las cámaras frigoríficas del hospital. La gestión sería mediante la funeraria y de manera obligatoria se procedería al enterramiento. Para ello, pues se le pone a la pareja en conocimiento de las funerarias disponibles en Vitoria y junto con el registro civil, pues son ellos los que emiten la licencia para el enterramiento. Y por otro lado, los fetos muertos que hayan sido de menos de 180 días, su destino es la cámara frigorífica y el manejo variará un poco en función de si se ha deseado estudio anatomopatológico o no. Entonces, en caso de que se haya procedido al estudio anatomopatológico, pues este quedará bajo custodia de anatomía patológica durante 45 días. En este tiempo, si los padres y la pareja han reclamado los restos, pues se les deja esos 45 días para poder hacerlo. En caso de que no lo hayan hecho, pues se procede a incineración por una empresa privada como cualquier otro resto biológico. En caso de que no hayan deseado estudio, estos restos van a cargo de los celadores del hospital. Pasarían a las cámaras frigoríficas y lo mismo, estarían en custodia durante 45 días y en caso de reclamación, pues tienen esos días la pareja. Si no, pues procederíamos a la incineración también. Para poder reclamar los restos, bueno, pues tienen que acudir al servicio de atención al paciente. Y en caso de que deseen enterramiento, deben hacer la solicitud al juzgado de guardia. Y en caso de que no deseen, de que deseen incineración, se gestionaría a través de la cederaria. Y esto es todo.